Al inicio de la escolar, muchos estaban ansiosos por empezar con una experiencia. Por esto, el colegio dio la energía a profesores y alumnos nuevos. Conozcamos las impresiones por parte de sus propios catálogos. Me han sido bastante bien. Te diré que, bueno, bastante disciplinado. Es bueno el trato, tanto entre alumnos, profesores, profesores, alumnas, y también entre los profesores. Me lo sentí bastante cómodo aquí. ¿Le gustó este colegio? Sí. Siempre me ha gustado. Desde que fui el ex alumno. Bueno, que quisiera, era el alumno. Así que la verdad es que me siento cómodo acá. El colegio de la calidad de los alumnos excelente, el rendimiento de este momento estaba bueno, la disciplina también no ha tenido ningún problema, y contento con los chiquillos, espero que ellos también estén contentos conmigo. ¿Y cómo lo han recibido? Bien, la acogida súper buena parte de los profesores, de parte de los mismos alumnos, de parte de los apoderados también que tengo en los cursos, en los que le hago clases. Así que, nada, nada que sí. Todo ok en el colegio. Bien.